Abadillo de la Goncoya es un proyecto que lleva funcionando desde todo este 2017 y que es un intento de las personas mayores de Abadillo de analizar su pueblo para que mejoren las condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas mayores. No es una locura que se nos ha ocurrido a nosotros, es una iniciativa que parte de la Organización Mundial de la Salud que intenta crear una red mundial de ciudades amigables en la que en estos momentos hay ya más de 500 ciudades, 126 en España, más de 50 en el País Vasco y Abadillo, el Pleno Municipal de Abadillo, aprobó en abril sumarse a la iniciativa. Desde esa aprobación de ese proyecto estamos trabajando los mayores en desarrollar lo que marca la Organización Mundial de la Salud para realizar el pueblo y luego hacer una propuesta de mejorar el Ayuntamiento. Está estructurado, son tres fases o dos fases fundamentales, una la del diagnóstico, la que estamos ahora, y luego a raíz de ese diagnóstico se haría un plan de acción que el Ayuntamiento ejecutaría, y la tercera fase consistiría en la evaluación de lo que se está haciendo en ese plan y volver a iniciar con lo que sea, que no se terminar. En líneas generales, esas son, esa es la idea de Abadillo y de Abucoy. Y bueno, comentar también que el 25 de abril se aprobó en pleno por unanimidad, entonces el Ayuntamiento, la Corporación, todo el Ayuntamiento adquirió la responsabilidad de que el proyecto fuera hacia adelante, o sea, que haya habido una unanimidad por parte del Ayuntamiento, pues eso te es un aval para iniciar también este programa. Ahora, ¿y a ti? ¿Sereguinda? Bueno, así era, no la va a expir y hubiera prestado, ¿vale? Anto la que tan ha ido a tu gestión y de esa casa se tardará con. Va a dar un poco, vi maña, va a tragar tal de motor, de diciendo una, no la va a ir voluntaria al día de mes, pero no hay, comprometeo, comprobauera bajo, y eso es quizás no con guys en las que no se sente, no hay 옷 que tiene ni accesos, ni aparte ni activas ni extraedas. Ni de algunas, no hay cosas que tenemos, ni la nueva initiative, En derrime com esos caros Radís98, cuhmicos tienen mamá, cuentos que no están aquí solo con la con往 por lo que el motor, enpresas, planificadas y analizadas por lo que se trata de tratamiento de las empresas. Y, por lo tanto, en este caso, en el caso de los taldesfokales, en el caso de los taldesfokales, en el caso de los taldesfokales, Y en el tal de focale, en general, analizamos el error y el error de la idea. Y en el tal de focale, en el tal de focale, debemos tratarse de principios. Proposito daudera es sortxin, baina sortxin la tratatxea ariutu izate egun geiegi izango sala, y ahorren lau tratatuko dugu, horretarako ehingo dugu lau bos bilera, biekita ditugu, y guanatala ugarrena izango dira, 6-6-6-6, asalako dira bederatxian eta abenduak amaiz lan. Eta baita ere, nola baita ere, biletara urbitzen ez den jendearen iritziak edo asmoak edo, o sea, esagutxeko egin dugu prestatu inkezta bat, esate baterako ez da, egin dugu euskadi adukoiak prestatua duena, eta momentu horretan hilureun bat inkezta batuta ditugu, da gero, eta dukoda feitura praktikatzeko momentu eta lortxeko nola baita, hain eta rekulten edo dugun irudia eta herriaren irudia eta ekeskarke zeinak egin eta. Esatea da, bilera horretan, principios, iruro egite baino gehiago dugun okan beharra ere, edo libra dugun daula, baina inori ez dugu esan, eta eta inkeztak egitean bet, inkeztan bertan, iten batek esaten dikua dina, eta horren gustik izliteak dira, zei urteko egin daren bat, eta gero, filtruak aplikatzean, nola baita egiztu dugu, nola ikkubilatuen eritziak edo bestiola. Eta hori da. Dr. Lortena-udela-deidean, batzareira gaitu zuzuek? El programa tiene ocho áreas de diagnóstico, este año vamos a tocar cuatro áreas, hemos empezado por esa de espacios al aire libre, edificios públicos, luego vamos a tocar el tema de transporte, después miraremos el tema de estaciones de salud, de sanidad y la inclusión y participación social de las personas. Siempre hay cuatro que son más relacionadas con el urbanismo y otras cuatro que son más relacionadas con la inclusión social y la participación de las personas. También queríamos decir que la organización que el Ayuntamiento aprobó en el pleno la iniciativa, a partir de ahí y antes también todo lo que se ha hecho, se ha hecho por las personas mayores. El Ayuntamiento simplemente ha dado su aval, pero la organización, la planificación, el espacio de desarrollo, de hecho las reuniones se hacen alternativamente en el local de la asociación de Abadín, San Trocas, y en derrota, porque la asociación de Martina tiene menos espacio, la producción tiene menos espacio y entonces cuando toca en Martina se hace en derrota cultura y sea. Pero ya digo, toda la infraestructura, todo esto, lo hacemos las personas mayores. Y luego estamos también abriéndonos, como decía antes Eduardo, a otros grupos sociales, ese es el objetivo de la encuesta. Lo que estamos haciendo en los centros educativos es que estamos cogiendo la opinión de las madres y los padres de las familias que están en la escuela. Y esto nos va a permitir tener otra visión del pueblo que sumaríamos a la de nuestro diagnóstico. Y también estamos en contacto con alguna asociación de vecinos que ha venido a una reunión y de hecho haremos una reunión específica con lo que dentro de la mesa aparece como proveedores de servicios. Serían comerciantes, gente cuidadores, gente que está relacionada con el mundo de los mayores, con las AMPAs y con gente menor de 60 que también quiere participar en el proyecto. Y además, ahora estamos haciendo una recombinación de personas de más edad, 80 años o más, que tienen dificultad de acercarse a las reuniones. Y entonces vamos a hacer entrevistas personales en Sagasta, en Irázona, en Riola, vamos a hacer algunas entrevistas personales con ellos para acabar con su opinión. Sí, porque Abadiño es un pueblo muy disperso, entonces para que la gente de los barrios, que muchas veces son mayores o que no les pueden acercar sus hijos o nietos, pues no a la participación de los proyectos, pero como le decimos en nuestro proyecto, que sepan qué va, y bueno, que su opinión siempre es importante, por supuesto. Y, por lo tanto, hay que decirlo que en Asia hay que salir de los nubes. Hay un núcleo, hay que decirlo, 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 hay que decirlo. Y, bueno, en momentos, sorpresa hay que decirlo y no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. Y, a lo que no hay, hay que decirlo, y me gusta decirlo. Y ahora no, no, pero si estupeca incluso a este tiempo deように, esto siempre es un gusto, y cuando paso a este tiempo, pero si no, 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 sino de nuestra tierra, como decirlo. Se ha ido de la tierra y de leche, de la tierra y de la tierra. La verdad es que el clima de los reuniones grandes en los grupos focales es muy agradable. Sí, y además lo que comentaba Eduardo, nos hemos sorprendido muy agradablemente porque estamos en los grupos focales, divididos en cuatro mesas en euskera y castellano y aparecieron, vamos, aparecieron, estamos más de 40 personas, que es una cantidad muy respetable. El ambiente es muy agradable, la gente está ilusionada y, bueno, la gente es muy participativa porque, claro, mucha gente puede pensar yo qué voy a aportar, qué voy a decir, pero cada uno en nuestro barrio, en el recorrido que hacemos en el día a día, vemos que está bien, que está mal. Somos conscientes, como decía José Marín al principio de las reuniones, que esto no es la carta ni a los Reyes Magos ni a los Lenchero, que es posible que lo que pidamos o todo lo que pidamos no se nos conceda, pero sí que hay cosas que son muy fáciles de llevar a cabo, que no todas dependen del ayuntamiento. Hay cosas que pueden ser diputación o saquidecha, hay que pedir también al gobierno vasco, pero el que seamos capaces de sugerir cosas o carencias para que las cosas mejoren es muy importante. Y además tenemos eso, la conciencia de que no todo va a ser fácil. Por otro lado, estamos en la parte fácil del proyecto, que es la del diagnóstico. Luego ya la siguiente fase es más complicada, pero bueno, la ilusión de la gente, la participación, el ambiente. Creo que hay dos cosas que son gratis y que son motivadoras para nosotros. Una, que lo que estamos haciendo fomenta la participación. O sea, no nos importa al final hacer el plan general de ordenación, nos importa que los mayores se sienten partícipes de mirar su pueblo y decir cómo lo mejorarían. Lo sintamos. Lo sintamos, sí, claro. Pero vamos, ese fomentar la participación que nace desde las asociaciones, que se ha sumado gente que no está en ninguna asociación, que lo que está jubilada y que se preocupa por su pueblo, pues nos parece algo positivo, interesante y que puede ayudar a los mayores a dar un espacio de participación y al resto del pueblo a pensar que los mayores, además de jugar a cartas, hacemos otras cosas. Y la otra cosa que es grande y es también, y puede salir de aquí, pues que el diagnóstico no solamente es mirar la acera que está mal o la maldosa que falta, no solamente los problemas concretos, sino que nos gustaría también que se detectaran, por ejemplo, problemas como la soledad. Gente que necesita estar acompañada y que de repente va gente y le pregunta por qué, cómo vives, qué problema tienes, acercarse a ellos y que haya gente mayor dispuesta a acercarse a otra gente con dificultades de relación social, pues es otro valor que yo creo que es muy positivo y, como decía al principio, pues es gratis. Son cosas muy positivas que queremos ganar a salir de este proyecto. Quizá la sociedad, la prensa también, están acostumbradas o estamos acostumbrados a que los mayores, como dice José Marí, jugamos a cartas y solo vamos a las inauguraciones a comer. Entonces, hay un concepto de jubilación, al menos nosotros somos jubilados, una nueva generación de jubilados que queremos hacer cosas y estamos haciendo cosas, porque parte de los mayores, pero no solamente de los mayores para los mayores, porque una ciudad amigable para las personas mayores es una ciudad amigable para todas las edades, porque no solamente el rebaje de las aceras, sino que haya más árboles, que haya un material urbano que sea agradable para todos, las papeleras que no se vacían o se vacían muy a menudo, cuando hay viento vuelan al plástico de las papeleras y sale volando el papel, todas esas cosas que atañen a los jóvenes, a los niños y a los mayores, es las que estamos intentando mejorar en Abadiño, sobre todo desde la participación. Sí, sí, este se va a decir que el dibujo se va a explicar, la idea no es, no nos va a decir que la veía de la fotografía, o no nos va a explicar, y luego hay que precisarlo, y luego la idea no es lo que nos va a explicar, pero no hay que聊a, no hay que decir que la gente se va a explicar si, la vida no es más importante, nos va a decir que la vida no se va a explicar y nos va a explicar. Y el corazón está bien, y siempre nos va a explicar, Y claro, no hay que decir que hay que ser, Si la gente se encuentra en un momento, las propuestas que se encuentran en la propuesta, la idea y la crítica es simple. Pero si se han hecho en un momento, si se está ocurriendo en un momento, las cosas que se encuentran en un momento. Hay que hacerlas en un momento. Cuidados, y si se encuentran en un momento, tienen un momento en un momento. Y en un momento, se encuentran en un momento. y en un momento en la tenía una fuerte acción, por ejemplo, como la judía de la consulta, ya estaba en la silla, ya que las cosas en la calle a la clientela, donde siempre estaban los곳os, por ejemplo, se estaba llamando a los que han ayudado, y de ella, no estaba en la tenía una vida. Ahora, la dinámica está en la profundización, Considerando que una actriz de jubilación se dejo en el país. Y el tipo de trabajo es como una actriz de jubile, me parece que tiene la actriz de agudios y en suizing de las partes. de dormir al que hay justo hasta que un día que hay. Luego, sin despreciarle las cosas que hemos dicho, es que no queremos que nos vean siempre jugando a cartas. Eso no quiere decir que sea malo jugar a cartas. Una persona que va a bajar para jugar la partida, pues primero se va a preparar para ir allí, no va a salir de su casa, va a moverse, va a relacionarse con otras personas, y encima va a hacer un ligero ejercicio mental, o a veces un gran ejercicio mental para poder ganar la partida. Quiero decir que no es que las partidas de cartas sean algo negativo, simplemente que no son la única cosa que hacemos los mayores. Valoramos eso, pero los mayores somos un colectivo social amplio, diverso, muy diferente, en el que hay muchas actitudes, muchas actividades, muchas alternativas, y estamos un poco cansados que siempre los medios de comunicación nos recojan solo de una manera. Estamos en esa pelea, además de intentando mejorar nuestro pueblo. De todos modos, y un poco ya para terminar, creo que una buena manera de comprobar que todo esto que os estamos diciendo es verdad, es que vengáis a una de esas reuniones de grupos focales y lo veáis allí, y preguntéis a la gente a ver cómo se siente, que uno participa y qué es lo que están haciendo. Así que estáis desde aquí, invitaos a la gente. Gracias. 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 Gracias.